¡Hola amigos Amorís! El día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que es un no make up make up para realizar su belleza natural Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y lo primero que tenemos que hacer para resaltar nuestra belleza natural es hidratar la piel Cuando ustedes tienen un muy buen cuidado de la piel, el maquillaje encima se ve súper súper lindo Así que aquí estoy usando un tónico y una cremita hidratante de la carita Para que mi piel quede súper súper suavecita, como que se suavicen esas partes roñositas Si ustedes tienen partes secas, el maquillaje ahí se va a ver súper raro, entonces este paso es muy importante Ahora voy a mezclar la base de maquillaje con un iluminador líquido Cualquier iluminador líquido que ustedes tengan les va a servir y cualquier base también les va a servir A mí me gusta esta de Vogue porque tiene un efecto muy bonito en la piel Y la voy a aplicar con esta brocha de Euro También la vi, la misma brocha, o sea el mismo modelo en la marca Atenea Para las que me preguntaban, es igualita, es exactamente igual Así que de la marca Atenea la pueden encontrar Y voy a hacer el acabado con la esponjita para quitar todo el exceso de base Porque la idea no es que se nos vea pastelosa la cara Sino que se nos vea la cara como parejita pero bonita Y ahora sí voy a hidratar los labios Y la razón por la que no lo hago antes es porque siento que si le paso después la esponja Como que me reparto el hidratante de labios en toda la cara Entonces prefiero dejarlo para después Y me voy a corregir las ojeritas Si quisiera hacer algo como más elaborado usaría precorrector y luego corrector Pero realmente como este es un maquillaje más bien sencillito Y si se notan un poquito las ojeras no importa Solo voy a ir con el corrector directamente Y voy a sellar todo con polvitos translúcidos Estos polvos son de la marca Tono Solo que partí el empaque y por eso no se los pude mostrar Y voy a sellar el resto del rostro con estos de Vitu Y la razón por la que uso dos polvos diferentes Es porque el de Vitu es un polvo muy livianito, muy ligero Y no deja la apariencia de la piel tan matificada Ahora sí voy a hacer un truco que me enseñó Pasterna Aunque ella utiliza otras perlitas Ella utiliza las perlitas de colorete Yo aquí estoy usando las de Javive Y me las estoy poniendo por toda la cara Para incrementar la luminosidad de la piel Y me voy a hacer los contornos de las mejillas En la parte de alrededor de la carita Como a los costados En la parte de abajo de la boca Y en la parte de abajo del mentón Para que mi piel se vea otra vez con dimensión Y no me vea toda plana y cari redonda Y luego me voy a aplicar rubor Yo antes me aplicaba el rubor solo en la parte de atrás de las mejillas Como muy escondido Y ahora lo pongo hasta adelante Y siento que se ve mucho más lindo Siento que se ve como más juvenil No sé Me gusta más esta nueva forma de aplicar rubor Y ahora sí me voy a aplicar el iluminador de Col Y ojalá no hayan visto el desorden En el reflejo del iluminador Pero no le den regresar No se regresen ni pausen el video por favor Y esto lo aplico en la parte alta de mi rostro En los pómulos, en la nariz, en el arco de cupido A mí me parece que este iluminador es hermoso Este es en el tono 1 Y la verdad es que me encanta Porque refleja súper, súper, súper lindo Obvio no se ve muy natural Pero es hermoso Y ahora sí me voy a rellenar las cejas A mí las cejas me gustan fuertes Pero si ustedes quieren hacerse un maquillaje más casual Pues háganse las cejas más suavecitas A mí aunque no use nada de maquillaje Literal, aunque ni siquiera me ponga corrector de ojeras Me gusta hacerme las cejas fuertes Es una preferencia personal Así que en este trío de Sammy Yo uso la pomadita y la sombra oscura Para profundizar esas cejas Y que me queden bien, bien, bien oscuritas Las peino y la cerita Lo que voy a hacer es fijarlas Y la idea de utilizar la sombra después Es que se enfatice más el color Y de cierta forma se selle un poquito el betún O la cerita que pusimos antes Y que se vea más firme Y ahora sí yo sé que esta parte es demasiado creeper E incómoda Pero quería mostrarles cómo me rizo yo las pestañas Porque lo hago desde la base hasta la punta Apretando para que se vea un rizo bien redondito Y la pestañina la voy a aplicar en la base de las pestañas Y haciendo como movimientos de wiggily, wiggily, wiggily Y así se hacen súper, súper gruesas Y no se ven raras O sea, no se ven como patas de araña Sino que se ven como más abiertos los ojos Este truco también me lo enseñó Paz Porque ella es una diosa del maquillaje Y la verdad me encanta cómo me quedan las pestañas así Y ahora sí vamos con el toque final Que son los labios Y por fin encontré mi brillo de glips Que si ustedes vieron el video de mis labiales favoritos Sabían que lo tenía perdido Y es que este es un brillo súper lindo Súper cómodo de usar Y de un color demasiado favorecedor Y si este video te gustó Probablemente a tus amigos también les va a gustar Así que comparte este video Y suscríbete en mi carita redondita por acá Para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen Recuerden que las amo con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video Chao